este que esta cosido aqui 2 panzones que tambien de este de un lado que es? a ver el de abuela no a ver ah si al lomo un solo que es el quintal de formula un solo 4 le ponia a don Paco 5 sentadillas ah si hombre no me levanto no me levanto no me levanto no me levanto este de aqui esta en medio este de aqui esta en medio este esta pequeño este esta pequeño este si ese es igual que este este de los mismo este es mas pequeño este de los mismos este de los mismos este es mas gordo este es mas gordo quien? pues yo quiero comer y no los hago porque desgracias ya sabemos este hombre tiene mas este que que el si este esta mas apretado va pues monica veni pues veni 1 ya no 2 mas abierto para que descansen mas 2 5 y me voy para tu casa en solo 6 van andando 7 2 8 9 9 eso va a hacer las 20 10 10 este quitar es como 125 si levantadita si 120 120 12 120 12 200 12 12 10 12 12 12 13 12 14 10 20 solo así me cuesta el pantalón te reto hasta aquí sentí como que unos cuadros que me zampaban para dentro ya le voy a romper el pantalón el maestro va desde las veinte dos ah que le voy a poner el pantalón atrás para la columna esta ve pero el maestro te queda bien apretado también cinco oiga caillejas de los hijos se pone cuatro va a dejar el animalito déjame permiso por favor por favor chuga con el jaco chuga 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 Yo me alabro que logre hacer uno, que me alabro, mañana como que en silla ruedas lo vamos a ver. Mañana ibas a ver como esta caminando, después a mi me metí en la culpa. Me metí en la culpa, para que quede caminando todo raro mañana. Acá ven el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya Monika, apoyalo. ¿Qué más? Uno. Dos. Tres. Me metí. Tres. 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 12 va a hacer la otra si la hace hasta 15 hace o hace la 25 o hace la 26 canales Jonathan poquita la que tiene que hacer hay que más hay que más va a ser 20 hay bajulito una 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 no le quiere dejar ganar por Nano se detonó la columna 3 se va a que le roba 14 nos fueron las rodillas le quiere ganar a Nano 15 una más y le gana Nano una más y le gana Nano 16 16 16 17 17 17 ya le ha dado por 2 llegamos a la cama 2 2 los gemelos po hay más cama si ha demostrado hay más 17 17 es un gran montón va pero ya el que va a tener los cristales de maizas allá si pongas todos los días si no hay paz tengo esto pues hay que dar la pavimentada así en el lombro y no con las pesas que pone uno para hacer para hacer selección también 100 libras pesas oye ahí se puede asolear en el patio no es que ella le afianza debajo de la galera jajaja que lo hagas que el fin se puede tirar granel para 8 días debajo de la galera se puede asolear jajaja encima encima del techo pelulo dime el techo hay la barra aquella que dieron que iban a poner camaron se apago o que es esto cama jajaja se apago pero caliente quizás se llamaba creo ah no la bateria todavía esta funcionando ah si todilla la vi dale dale pues ah entonces hay que despedirnos porque ya va a acabar la bateria ok ya casi medite mira vos monica medite mira no no es que la bateria mira pues ya sale si todavia sale si todavia si todavia ah si todavia bueno muchachas entonces nos despedimos antes de que se acabe la bateria pasen todos por aca hay que tomarnos una foto ahi para que si vean que vinimos a desgranar y obviamente vamos 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 aqui mejor ve aqui ve en el baipito a donde aqui en el baipito en el baipito no aqui en la tusa la tusa la tusa la tusa que se vea la tusa tambien que ponemos la camisa de polpuyol ha vaya entonces despues de la tapiscada la desgranada y la bueno primero empezamos con la siembra luego la abonada si no me equivoco luego la volotoneada la volotoneada cual la doblada la doblada ah ah despues no primero vinimos a cortar los elotes para los tamales va luego la doblada y ahora tapiscada y por último la desgranada para completar el ciclo de la cosecha 2019 que gracias a Dios no fue tal vez lo que se esperaba pero gracias a Dios nos dejó desamparados y por lo menos para que comban a los animalitos vamos a tener por un tiempo aunque sea unos 5 meses mientras viene el próximo invierno y seguimos con el mismo ciclo cosechar, sembrar, cosechar y luego la alimentación así que gracias a Dios por la cosecha como decía, aunque sea un poco pero si tal vez se saca un poco lo invertido para esta temporada así que hoy si le vamos a dar honor al nombre del canal de los bichos y decimos el grito que nos dijeron el nombre del canal no hombre, no hombre vaya entonces en honor al lema del canal yo digo desgranando y ustedes dicen con los bichos así que decimos desgranando con los bichos desgranando con los bichos ese es el lema del canal los bichos ese es el lema del canal ese es el lema del canal de los bichos 4k desgranando con el bichos desgranando es que Chubar lo va a subir pero no la lleva el machito pues que ya tiene hasta mujer tiene mujer tiene hijas pues si los dos gatitos y hembra son y hembra son que barbaridad dale permiso a Gustavo jorrica 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 ahí en el río va a bañar entonces Mónica para terminar que va a pasar con la amistad suya con la Jessica esto se acabó se acabó definitivamente o sea no habrá amistad ya no habrá amistad ahí va chivo Jessica se acabó la amistad con la Mónica si se acabó por completo segura que se acabó mira que chiva está la luna ay Norma me va a meter que me gusta que me gusta que me gusta que lindo bueno chavos nos vemos hasta la próxima entonces la próxima de Granando Aventura de los bichos 4K nos vemos adiós hasta la próxima esta ha sido parte de la producción del 2019 la sandía no estuvo tan buena el marido no estuvo tan bueno el oroco si estuvo bueno el pepino no estuvo tan bueno el que más sembramos la ocra si estuviéramos a menos los pimpianes de enano no salieron como siempre no sirven los cuales la tomatera si va a salir buena no pey primeramente Dios como se está regando hay que darme Dios está regando por lo menos quedate que ellos pero van a quedar vaya chivo entonces nos vemos en la próxima producción del 2019 gracias a Dios por la producción y por todos los frutos que tuvimos de este año nos vemos en la próxima